El jugador Albornoz, metido para la rueda, ganaba Milito, viene el avión Romírez Esto está 1-1, Alaniz, hiciste Talleres Así está metiendo, buena pelota, está habilitado, se va Monroy para el gol Ahí está Monroy, viene el... ¡Gooooool! ¡De Talleres! Lo hizo Monroy, a los 46 minutos, un regalo de la defensa de Independiente Y Talleres que le gana como visitante 2-1 Independiente el gol Lo hizo Mariano Monroy Perfectamente habilitado Lo que no hizo Pronesto encarando con fe, lo hizo Monroy Mientras era tocado en el pie derecho, pudo definir ¡De zurda! Y Talleres le gana 2-1, lo que se había perdido antes Lo convalida ahora con ese zapatazo de Monroy va a ganar Talleres Sí, es la noche soñada, incluso se viene el Día de la Madre Para mi vieja, que seguro debe estar... se le están cayendo las lágrimas Sí, seguro se viene el Día de la Madre Franco... aduñándose el pitch y se viene Franco, mira lo que sale Franco en el área, Franco quiere su gol, Franco va, remate abajo, Franco ¡Gol! 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 ¡De Talleres! A los 41 minutos y medio, todo lo hizo Franco ¡Talleres 3! Colón 0, le empujó Monroy en una enorme jugada del pitch Qué decisión, qué polenta Dos hombres que atacaban, cuatro que defendían Siempre habiéndose con la pelota, diciendo bueno voy a definir Y el centro para la entrada de Monroy Decíamos, ¿no? Con el Leche de la Paglia, con Sarmiento, con Monroy Se armó una serie de muy buenos toques que posibilitaron este tipo de jugadas Y van a seguir Aquí es el que termina definiendo Mariano Monroy Después de un muy buen encuentro de los jugadores mexicanos Corrían 30 minutos desde la primera etapa Un par de metros del palo izquierdo de Pontiroli Y esta jugada Héctor Va a demostrar otra de sus grandes cualidades, Perico, ¿no? Que no es solamente un delantero portentoso de área Sino que va por afuera Que protege muy bien la pelota Y hasta desarrolla una velocidad que fíjate que le permitió sacar una buena diferencia Al defensor Después tirar este centro atrás muy bien aprovechado por el Mosquito Monroy Para colocar el 2 a 0 Observen, incontenible Ojeda ya a esta altura del partido El centro atrás Y la definición con todo el tiempo del mundo para el jugador Monroy Una alegría y una tranquilidad para la gente de talleres Porque todo el mundo se preguntaba en las condiciones físicas En las que iba a llegar Perico, Pedro Ojeda Teniendo en cuenta que no había estado jugando de manera permanente Entraba poco en juego en el Numancia de España Pero en función de lo que se vio en los dos partidos con River Y en este partido